¡Ay! ¡Cuidado por las ballenas y por los piburones! ¡Exacto! 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 ¡Aguántate! ¡Ale, YouTube! Bienvenidas al mundo de Camila En el día de hoy vamos a estar clamping Pero no sola Voy a estar grabando con una persona que ustedes han pedido Cantidad, cantidad, cantidad A la una, a la dos y a la tres ¡Aaah! Ustedes no tienen idea de donde Camila me ha encaramado ¿Cómo va a estar este video? ¡Miren esto! Como están viendo estamos en un yate Y vamos a pasar 24 horas acampando de glamour en un yate Porque en el canal de Misandri estuvimos haciendo un camping Comió la cabeza a mi muñeca ¡No! ¡La muñeca no! ¡Karín! ¡No! ¡Karín! ¡Ay! Yo espero que lo perdone Yo lo voy a perdonar porque Karín es muy bueno ¡No! Y el bote mío compite duro con este yate No me digas que no ¡Uy! ¡Esta agua nos entró ahí! Que si ustedes no han ido a ver eso ¡Ay! ¡Mi madre! Pero no Hoy aquí vamos a estar glamour, glamour, glamour ¡Kami! ¡Este es mi lado del yate! ¡Que aquí tengo una vista espectacular! Aquí voy a dormir y todo Oye, eso ahí está buenísimo Espérate que yo pensé en ti Deja que tú veas lo que te traje Para que tú veas la clase de amiga que yo soy ¡Oh! ¿Y eso qué es? No creer Oye, pero es verdad que Camila así siempre va al siguiente nivel Y más allá ¡Miren esto! ¡Un baño rosa! ¡De caca! ¡No! ¿Qué pasaste? No, mentira Sandy Esto es una broma Ven para que tú veas el tour que te voy a dar Por donde nos vamos a estar quedando Esto se pone bueno Cuidado aquí con la cabeza Vamos a empezar con la sala Mira la clase sala que tenemos Televisor y todo ¿Aquí dónde van a dormir? No, espérate, no te adelantes Oye, con vista y todo, mira No, tremenda, ¿viste? Sí, pero ¿y ese ruido? Muchachos, ¿a qué olor más rico hay aquí? Qué lástima que ustedes no pueden oler Pero esto huele Delicioso Y tenemos nuestro comedor Por aquí está el chef ¿Aquí está el chef? ¡Uf! Por aquí tenemos nuestro capitán Hola, capitán ¡Prueba colchón! ¡Está rico! Oye, mira que bien estamos aquí Pero tú crees aquí Vamos a seguir mirando Tampé algo mejor A la una, a las dos y a las tres ¡Este es mi cuarto, ¿no? Oye, la producción ya quiere cogerse el cuarto más lindo Este yo creo que es el máster, ¿no? No, pero falta otro Hay otro más No te creo ¿Y ahora para dónde vamos? Yo creo que falta el cuarto más especial Comenta ahora mismo si ustedes creen que este es el cuarto con el que nos vamos a quedar ¡Necesito darle! A la una, a las dos y a las tres Oye, este sí es el mío porque tiene mesa para ir ¡No me digan! ¡Qué gracioso! Mira, este es el cuarto más grande Así que este es el mío No, no, no Todo el mundo necesita este cuarto Déjame inventarme yo también una excusa ¡Ah! Ya sé por qué Porque mira Desde aquí puedo salvar a la ballena y al manatí ¿Qué es eso, blanco? ¡Oh my God! Un manatí A favor, a favor ¿Vieron eso? Comenta ahora mismo si tú crees que era una ballena o un manatí Mira, 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 mira Comenta ahora mismo si tú crees que era una paloma o una gaviota ¿Eso era una ballena o un manatí, Camila? Para mí es que eso era una ballena, una ballena blanca ¡Mija, una ballena blanca! ¡Oh my God! ¡Albina! ¡Era albina! Mijo, mira el agua ahí mismo Para que tú no abres la ventana y te tiras ¡Asúmense, asúmense! Y el agua está ahí mismo, por Dios ¡Santri, vamos a ver el clóset! Deja que tú veas esto, lo grande que está ¡Pero hija, tú me vas a matar a mí del corazón! ¡Pero hija, esa muñeca! Tiene que salir en todos los videos ¡Ay, hija! ¿Dónde está? Se me había olvidado ¡Ay, hija, pobrecita, se quedó! Después de lo que pasó con Karim ¡Por eso! ¿Y para qué tú lo trajiste para este video también? ¡Purecita, déjala descansar! Déjame dejarla aquí tranquila Espera ¡Cami! Esta habitación tiene dos ventanas Yo te propongo que pesquemos aquí ¡Una competencia! ¡Sí! Nosotros no estamos ni para coger sol Ni nada de eso Pescamos desde la habitación Esto no pica Aquí no pica ¿Nada? Yo quiero pescar algo Pero no recoja ella Oye, es que yo siento que vamos muy rápido ¿Y tú, Camila, nada? Los pescados aquí no pica... ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre, yo creo que pesqué! ¡Corre! 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 ¡Eso es una única arteria! ¡Pero que... ¡Iguchi! ¡Eso! Esto es una pesca laborosa Oye, pero esa pesca es la que ustedes tienen que suerte ¡Oh, no, no! ¡Camila! ¡Ya me acertó a dormir de eso! Oye, ¿el timón? ¿Nadie tiene el timón? Tú dime si a vavor o a estribor ¡Inquieta, inquieta! ¡Que chocamos con aquel! ¡Cuidado con aquel ya! ¡No, inquieta no! ¡Que por allá tenemos otro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Acá me! ¡Acelera, chofe! ¡Acelera! ¡Camila, acelera! ¡Acelera, chofe! ¡Acelera! ¡Esta es cocapitala! ¡Me altera! ¡Cuidado con la ballena! ¡Bola! 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 ¡Cuidado con la ballena y con los piburones! ¡Acuántate! ¡Aguántate! Yo la verdad no sé como Camila entienda todo eso y porque veo una cantidad de botones que yo no entiendo nada ¿Cómo tú entiendes todo eso, Camila? Derecha, izquierda Estos botones son para la derecha y estos son para la izquierda ¿Ya? ¡Fácil! Aquí acelero Y aquí voy derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda ¡Sincro y trolling! Esto es patroliar ¿Por qué? Dice trolling ¡Qué gran pincería este! ¡Sin una rica merienda! Bueno, ¿cómo están las meriendas? ¡Buenísimo! ¡Épico! ¡No sé qué hacer con mi riqueza! ¡Qué pereza! ¡Soy tan guay! ¡Todos me tratan de aldeza! ¡De Miami hasta Shanghai! ¡Sandri! ¡Sandri, despiéntate! Que ya es hora, hora de cenar Esta es nuestra especialidad, comer Pero te tengo una sorpresa ¡Tarán! Te traje un regalito de Mila Mila ¡Dios mío! ¡Qué emoción! Ay, dime que me trajiste la de bola, que es mi favorita ¡Dime qué es la de bola! ¡No! Ay, Dios, es que eso es una belleza ¡Wow! Esto sí que va a ser una cena, yo de amor Ay, me siento rica y fabulosa Cami, ¡te pasaste! ¡Comida mexicana! ¿Y qué pinta tiene? ¿Esto será picante? Ay, Sandri, ¿tú estás loca? Bueno, de los cobardes no se ha dicho nada ¡Dale! ¡Métele, entiendes! ¡Está riquísima! Lo voy a probar No me vayas a decir mentira No, no está picante, está riquísimo ¡Qué rico! Mis amores Y antes que se me vayan por ahí Recordarles que tenemos un sorteo De mil dólares Money, 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 kiki Es bien fácil Lo único que tienes que hacer es dejar un comentario debajo de este video Y Camilita va a estar escogiendo un comentario a la San Y seguidme en Instagram Y no olvidarte darle a la campanita y suscribirte al canal De todas formas, les dejo todo escrito en la cajita de información ¡Mucha suerte! Ya, estoy participando No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de alteza De Miami hasta Shanghai ¡Epo 3! ¡Sí! ¡Chocolate! ¡Qué será el chocolate! Es los tres tipos de chocolates, Andri ¡Wow! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Mmm! Camila, siento que me he pasado el día comiendo en este barco Ay, yo siento lo mismo Dios mío ¿Será que glamping significa comer mucho? ¡Es de producción! ¡Sí! Andri, échate con la mata de peles apañada que ya nos vamos a dormir ¡Mmm! Si te gustó el video, recuerda regalarme un like Y no se te olvide participar en el sorteo ¡Dale! Te voy a esperar A mimir ¡Ay! ¿Esto qué es? ¡Pero hija! ¿Pero hasta cuándo esta muñeca? Bueno, ya las dejamos hoy Bueno, ya las dejamos hoy ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos! 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 Gracias.